Baja California ya tiene seis municipios. A partir del febrero del 2020, San Quintín se constituyó como un municipio. Tomó gran parte del territorio de Ensenada, pero será dentro de cuatro años cuando puedan elegir al presidente municipal. Y ahora que tomó gran parte del territorio de Ensenada, abarca muchos lugares. Vicente Guerrero, Punta Colonel, Eréndira, San Quintín y muchos otros lugares que se encuentran en Ensenada. Adiós.